Bueno, nos vamos rápido a la fría, porque ahí está Ale, porque Charlotte parece ser que pidió una reunión con el Chato Prada. ¿Querrá renunciar? A ver, Ale, ¿estás por ahí? Renunció, tengo entendido. Ayer renunció dos veces. Buenas tardes equipo, ¿cómo están? Sí, sí. Sí, estamos, este es el operativo, Charlotte, estamos recorriendo toda la productora, ahora que las distancias son largas. Charlotte no está por ningún lado, pero pudimos averiguar que está en la oficina del Chato Prada, reunida con el Chato. No sabemos bien el motivo, o sea, obviamente tiene que ver esto que sucedió con Pampita, y a ver de qué se trata esta reunión. Lo vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo y el programa arranque la grabación y podamos tener a Charlotte. Pero todavía no podemos acercarnos ahí, es la orden de arriba. Pero fíjense, está el equipo de Charlotte, miren, ahí está su coach, su bailarín, y acá de casualidad lo encontramos, de casualidad digo, es una manera de decir. Miren quién está acá, Fabián Esperoni, está el representante, voy a aprovechar y me voy a acercar que es lo más cercano a Charlotte. Pero, Esperón, perdón, dije Esperoni. Fabián, querido, ¿cómo estás? Estamos en vivo, está José María, Denise, todo el equipo hay que ver. Hola, Fabián. La primera pregunta es... Bueno, decime rapidito, vale, estoy. José María, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes, ¿nos escucha? Te paso el retorno, si te saludan los chicos. Ahí no, ahí está, ahí le paso. ¿Está apurado? Ahí están los chicos en vivo, te van a preguntar. Pero está parado, siempre está apurado. Qué loco. Hacelo rapidito. Fabián, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, Fabián. Perdón, chicos, perdón, perdón, perdón. Hola, buenas tardes, Fabián. Perdón, perdón. No, todo bien, todo bien. Sí, Fabián, preocupados por la reunión del chato con Charlotte, ¿quiere renunciar? Charlotte estuvo muy incómoda con Pampita, ¿qué sabes de esto? ¿Quiere? Pará, ¿qué reunión? Recién nos encontramos a charlar, pero de algo de mucho más adelante, no ha nada que ver con el show ahora. Ah, está bien. ¿La reunión de recién? Sí, 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 por la de recién, por la de recién. ¿Cómo tenés espías acá? No, pero en realidad no nos fue renuncia para hablar de algo que tenemos preparado para algo más adelante. Ah, pero no fue por el tema de Pampita, nada. No, 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 eso ya se habló y ya está y bueno, espero que pase un horror, yo no estoy de acuerdo con nada. Es algo, Fabián, ¿y anoche cómo estaba? Porque sé que anoche sí no estaba bien, Charlotte. La tuviste que contener, porque vos sos un poco ahí el que sostiene el ánimo de los chicos siempre. A ver, anoche. Yo estuve ayer a la tarde con Charlotte, que vino a mi oficina a tomar un café, estuvimos charlando de esto próximo que se va a hacer más adelante, que no tiene nada que ver con el show. Obviamente que hablamos del tema de Pampita, pero ayer a la noche, que yo sepa, no estaba mal. No, bueno, pero vos le pediste... Igual en Charlotte está bien. Está bien, bueno, perfecto, por eso, parece perfecto. Vos le pediste a Alex que borre ese tuit que puso... Yo te respondo todo, contame. Vos le pediste a Alex que borre ese tuit que puso en contra de Pampita? Yo no estoy absolutamente de acuerdo, en absoluto, obviamente, con lo que puso Ale. O sea, yo no le dije que lo saquen, le dije nada. Ah, porque él lo borró después. Lo único que le dije telefónicamente, que me parece una locura lo que hizo, y mañana que voy a cenar con él, personalmente, lo voy a charlar más, pero yo no estoy de acuerdo, obviamente, me parece una locura. Ajá. Pero bueno, lo que pasa es que es difícil entenderlo, Ale es un dulce de leche, Ale es una buena... Pero hace cosas de nena adolescente, y es muy caliente, y es la manera de expresarse, y no lo estoy justificando. No, bueno, bueno, pará, nosotros entendemos, hasta reciente te estábamos defendiendo, quiero decirte, porque estábamos diciendo que vos sos un poco la persona que contiene a los chicos, y que los va guiando para que no metan la pata, de hecho, bueno... No, no, me parece una locura lo que escribió, ¿eh? Claro, por eso, pero de ahí a decir que Alexander es un dulce de leche, y la verdad que estuvo violento ayer, estuvo agresivo. No, pero pará, 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 yo entiendo, ahora lo contestás, pero yo... Chico, yo, perdón, perdón, yo soy un tipo muy sincero, esto puede estar influenciado por el cariño que yo le tengo, yo Ale lo quiero, o sea, Ale, yo lo quiero como un hijo. Lo que pasa es que cuando estamos en un medio de comunicación, estamos diciendo, no podemos dejar de decir que es un dulce de leche después de leer lo que le escribimos. Está muy mal lo que hizo, ¿no? Pero está muy mal lo que hizo. Pero pará, Gabi, está muy mal lo que hizo. Sí, pero también, perdón, pero hay algo que pasa cuando Alex trabaja, que es que sus compañeros lo quieren y coinciden con Fabián. Se ve que hay algo en la personalidad de Alex, que de golpe le salta la térmica y se pasa de rosca y hace cosas que no están buenas, que para vos debe ser difícil también contener eso. Obvio, obvio. Porque todo el mundo lo quiere, dicen que es respetuoso, educado, y de golpe hace esto que no coincide. Lo que pasa es que, ¿cuándo es el límite, Alexander? ¿Hasta dónde lo vamos a dejar? A ver, dejémoslo a Fabián, a ver. Es muy difícil, o sea, Charlotte es como ella, ¿no? La ves y Charlotte es despistada, como digo siempre, peligrosamente sin ser. Es lo que ves en televisión. Ale es totalmente el opuesto. Pero bueno, si yo no lo conociera, Ale, yo diría que es un pendejo maleducado. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Sería de la gente que lo odia. Fabián, eso es lo que nos pasa a nosotros cuando lo vemos. Por eso los entiendo cuando... Y después hablas con la gente que lo conoce y te dicen que es dulce de leche. Tampoco es tan pendejo. Fabi, pero... Porque Ale es otra cosa. Ale tiene un personaje, a mi entender, en muchos casos, siniestro. Pero bueno, es un personaje y le funciona. Por algo están los medios, sí. Hay gente que lo adora y gente que lo odia. Yo sería el que lo odia, si no lo conociera. Claro. No, el Masterchef estuvo divino. Le voy a repetir. Ale es un dulce de leche. El Masterchef... Ale es un caballero, podés hablarlo con cualquiera de los... Pero el personaje que hizo el Masterchef, Fabián, era divino. O sea, era el único que le podía festejar. Que se quedaba de la cara a otro y se reían. Era lindo lo que propuso. Sí, sí, no era siniestro ahí. No era para nada lo que acabamos de leer. Pero Ale, lo más parecido... Perdón, lo más parecido que se vio en televisión con respecto a lo que es Alexander, lo más parecido fue Masterchef. Sí. Que tampoco se demostró lo que realmente es. Ale es un caballero, es un tipo más que correcto, es un dulce, es un tipo bueno. Y cómo llega a escribir esto, pero alguien que es así, Fabián, es eso. Pero cómo llega a escribir esto, porque tiene maldad lo que lo escribió. Y se manda una cagada como la de ayer, que me parece una locura. Es una locura. ¿Y él cómo está hoy? Es una locura. Después de ese tuit y después que lo borró, digo, ¿cómo está él hoy? ¿Está arrepentido? ¿Está... ¿Dónde la apuesta? Ale, si está arrepentido, si está arrepentido no te lo va a decir. ¿Por qué, Fabi? Yo en realidad quedamos en cenar mañana. Te voy a hacer una. ¿Hay posibilidades de que él le pida disculpas a Pampita, como separando un poco las aguas en lo que fue la discusión con Charlotte y por ahí lo pide disculpas como caballero que es? No lo sé, habría que preguntárselo a él. Pero Ale es un caballero en su vida real. En su vida mediática es el personaje que muestra que algunos lo odian y otros lo aman. Sí, lo que pasa es que... Es así, es lamentablemente así. Sí, pero habla cosas tan privadas que le dolieron a Pampita que entonces ahí es difícil separar un poco la persona. Lo entiendo, chicos, lo entiendo, lo entiendo totalmente. Y estoy de acuerdo con ustedes que lo que escribió es una locura más que... Caro es pasajera mía, es amiga. Caro es mi pasajera. Víjate a la otra agencia de veas. Caro es pasajera mía hace dos años. ¿Lo conté hace un rato? No me la crucé todavía, pero tengo miedo de cruzármela y que no sé. Bueno, vosotros queríamos hablar de una promoción para ir a Miami a vacunarse, ¿puedes decirlo? Mirá, José, se fue... Nada, nada, no hablemos de ese tema. Es un chiste, es un chiste. Bavi, hace un rato... No me pides un nombre, pero el 75% se fue. Sí, seguro. Bavi, hace un rato conté eso, que vos tenés una relación laboral por la agencia con Pampita, que te puso incómodo este tuit, porque yo hablé con vos y estabas bastante incómodo a partir de lo que escribió Alex ayer. Digo, no hablaste con Pampita en ningún momento, no le mandaste un mensaje para decirle, mirá, explicarle la situación, o decirle, voy a pedirle que baje el tuit. Es que, a ver, es un horror lo que escribió, así haya sido, de Pampita o de Juana Pérez. Es un horror, o sea, lo que escribió es un horror. Ahora, a mí se me complica más porque lo escribió de Caro y ya te digo, yo tuve una relación excelente con ella, de ángeles. Pero vos tampoco te podés hacer cargo de lo que hagan los chicos. Me hubiera molestado de cualquiera, pero si fue de ella, me molesta más. Por eso, pero digo, no hablaste con ella, con Caro, en ningún momento. Sé que fue un día especial, estuvo festejando el cumpleaños de sus hijos. No, 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 si la cruzo... Igual Fabián esta te decía... Si la cruzo hoy, obviamente que voy a hablar con ella, sí, sí. Ah, está bien. Que lo que hacen los chicos... ¿Qué le dijiste? A Alex, por teléfono, en privado, le dije lo que tenía que decirle y quedé con él que venga a mi casa a cenar. Porque no se termina lo que hablé por teléfono. Bien. Quiero hablarlo personalmente. A él igual, es muy difícil hablarle a Ale por teléfono. Porque no sabés si le está escuchando o no. ¿Por qué? Entonces, por eso lo quiero en casa mañana. Para mí es muy grave lo que pasó. Pero bueno, son cosas que pasaron y yo, viste... No, vos no tenés que hacerte responsable de eso. Yo te quería preguntar... Lo quiero mucho y... Te quería preguntar porque es verdad lo que decís. Nosotros cuando hablábamos de Alexander Carija el año pasado con el Cantando, que contestaba Mediavilla, acá, incluso Gaby Fernández acá, decía que fuera de aire es realmente un caballero, que es buena onda. Yo te quiero preguntar por qué no termina nunca los realities. Por qué el Cantando el año pasado lo abandonó. Por qué Masterchef lo abandona. Por qué se va antes. ¿Qué es lo que le pasa que no puede tener los contratos y termina siempre la producción enojándose con él por no cumplir? Primero, fueron el Cantando y Masterchef, no los realities. Hicimos Canija Libre, estamos viendo para hacerlo de vuelta. Bueno, pero Canija Libre no había eliminación. El único pata era eliminar a él, que era conductor. Era de ellos, claro. No, no, pero bueno, es otro reality que hizo. Estuvo también en... En el Bailando. En el exterior, estuvo en Resistiría en Chile. ¿El Bailando? En el Bailando, o sea, él no es que va y renuncia. Bueno, pero en los últimos seis meses renuncia a dos. Tampoco nos generalicemos. En los últimos seis meses renuncia a dos. En los últimos dos que hizo, sí. Exactamente, en los últimos dos que hizo, sí. Pero por algo en especial. En el Cantando, yo no estoy de acuerdo en la renuncia de ninguno de los dos. Partamos de esa base. Perfecto. Pero a Ale lo conozco como si fuera yo mismo, para mí es de manual, Ale. Entonces, soy una de las pocas personas que por ahí entiende lo que hace. ¿Pero qué le pasa, Fabián? ¿Qué es lo que hace? Renunció. Ale, en el Cantando, renunció por el altercado con Mediabilla, que aparte me cae de puta madre también. Me cae bárbaro, pero bueno, se la agarra con la gente que me cae bien. Pero bueno, tuvo eso y la agarró a la locura. Son... O sea, es muy impulsivo. Los dos son muy impulsivos. Sí. Y Ale dijo, listo, renuncio, le dejaste joder, Ale. Renuncio, renuncio, renuncio y renuncio. Y en Masterchef, primero, con la producción de Telefe, no hay ningún problema. Al contrario, hay más que buena onda. Háblenlo y el que dice que es mentira, me lo ponen adelante y que me lo diga a mí. Porque acá todo el mundo habla, hablan del contrato. Y el contrato lo leímos tres personas. Y todos dicen lo que dice el contrato. Todos decían qué condición. O sea, el que dice algo diferente, yo no tengo ningún problema. Y voy y que se me ponga en la cara a mí. O sea, no hay ningún problema con Telefe. No hubo ningún problema con Telefe. ¿Por qué se fue de Masterchef, Fabián? Éramos fanáticos. Se fue de Masterchef contra mi voluntad. Se fue contra mi voluntad porque me dijo, hasta acá llegué. Le digo, Ale, dejate de joder. Me dice, hasta acá llegué. Le digo, Ale, vas a ganar. Me dice, no, no me importa, no me importa. Hasta acá llegué. Estoy cansado, no más. Y yo pensé que era joda. La gente de Masterchef lo sabía el día anterior. Esto se grabó un día miércoles, que no fue a grabar. Y desde el martes a la tarde ya sabían que no se iba a presentar. Después en televisión se pone. Ah, mintieron un poquito. Armaron como una historia. No, no, mintieron. Chicos, es yo. Armaron un real. Armaron un real. La gente. La producción, obviamente, que sabía que no iba a ir porque habló conmigo. Yo hablé. Ale no habla con nadie, hablo yo. ¿Tudo la producción en algún momento de la renuncia? Por ahí, por ahí decía, no. Yo creo que quizás no me creyeron. Yo creo que a mí el martes no me creyeron cuando dije, Ale no va a venir mañana. Y tengo entendido que seguían insistiendo para que fuera. Igual con la producción está todo bárbaro. Insistieron porque no querían que se fuera Alex. Estuvieron insistiendo y lo han ido a buscar, sí, sí. Y lo han ido a buscar. Fabián, tenemos un pequeño consejito para la gente. Nos vacás un segundo nada más, es un consejito. Y seguimos porque es interesante la charla y queremos aprovecharte. Me va a matar Charlotte. No, que nos espere un segundo. Dale, un segundo, un segundo. Ahí va. Bueno, ¿está Ale ahí con Fabián? ¿Seguimos? Sí. Está Fabián, está Fabián. Para igual quiero seguir porque yo soy muy fanática de Masterchef. Vos decís que se cansó, pero ¿por qué se cansó, Fabián? Por algunas devoluciones que a lo mejor no le gustaron. Yo te cuento todo, pero ninguna es una razón. Pero lo que pido es que no se agarren de cosas que por ahí y cosas que cuente de detalles porque no hubo un... El único motivo fue que él dijo, listo, hasta acá llegué y cumplí una etapa. Ahora, aparte de eso, yo qué sé, él con Donatos y su amigo ha ido a su cumpleaños, ya era bárbaro. Él todos los días cuando cocinaba me mandaba la foto de lo que hacía y me decía, mirá, pinche foca, lo que hice. Mirá qué bueno, hoy la rompo. O me decía, mirá lo que hice, hoy me matan. Muy gracioso, todos los días me mandaba. Y últimamente lo que me mandaba también es, pero no es motivo, ¿eh? Por eso no quiero que se agarren de lo que estoy... Yo te cuento detalles. No, 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 pero para tratar de entender, ¿no? Él me decía, por ejemplo, últimamente me decía, Hitman me está dando con un caño siempre. No le gusta nada, ya no sé qué hacer, no le gusta nada de lo que hago. Pero me lo decía de manera graciosa. No de manera, uy, me voy a ir porque... Sí, porque entiende el juego. Eso una. Y después la otra, entiende el juego. Y después la otra, que tampoco se fue con eso porque en muchos lugares lo estaban tildando de vago porque yo dije que estaba cansado, que era... En realidad el pibe vive en Hudson, que es en La Plata. Tiene hasta Martínez una hora y media, dos horas de viaje todos los días. Tiene siete horas de grabación. Son siete más cuatro, son once horas por día todos los días. Cuando empezó esto, eran tres veces por semana. Y cuando... Pero ¿sabes lo que pasa, Fabián? Fabián, ¿sabes lo que pasa? Al final no llevo ni a paro. Te lo digo con cariño. ¿Sabes lo que pasa? Yo te tengo que responder. Del otro lado está escuchando una persona que dice, yo me levanto a las 6 de la mañana, me tengo que tomar tres colectivos para ir a trabajar y no gano el 10%. Y están cortando cebollas y batiendo. Y ganan el 10%. Vos me decís, me la dejás prácticamente servida la respuesta. Te la tengo que decir porque del otro lado la gente dice, sí, boludo, ¿sabes lo que laburo yo? Y no quiero que se agarren de eso. Pero no quiero que se agarren de gente que labura 14 horas. No significa... Pero a ver, José María, si a vos te dicen... Si a vos te dicen... José María, perdón. Sí, sí. No quiero tampoco... Me caen bárbaros todos. Pero si a vos te dicen, mira, a partir de ahora, el programa lo hacemos y van a ser 7 horas por día, todos los días, y vas a ganar 14.000 pesos. Vos me podés decir, mira, es un montón de tiempo. Sí, entiendo lo que decís. La verdad, el hecho de que no quieras... Igual no se fue por eso, ¿eh? Te estoy contando. Y le sumó, todo le fue sumando, me parece. Porque Fabián... Déjame que te cuento esto. La última semana, perdón, la última semana, Ale se mudó a mi casa a vivir en Palermo para estar cerca. Y para que no tenga que venirse, o sea, se venía... La última semana vivió en mi casa para que le quede más cerca y no tenerse que venirse de Hudson. Ahora, respeto lo que decís y es real. Hay gente que se rompe el lomo, que labura por 100 veces menos de lo que gana él, o ganás vos, José María, o todos, o yo. Yo gano muy bien acá. 100 veces menos y laburan 14 horas por día. Claro. Por eso, no, 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 mezclemos. No, por eso, pero pará, escúchame. Hablame de antes una particularidad de cómo estaba. ¿Te tuviste que fumar un Alexander Carija en tu casa? ¿Viviendo? Es que yo lo quiero muchas veces, no necesariamente por Masterchef. Muchas veces viene a casa y se quiere. Te cocinó, por lo menos. Tiene la pieza de mis hijos. Algo rico te cocinó. Te cocinó. Pero pará. ¿Puedo cocinar un corno? Si yo cuando venía, cuando estaba grabando, lo hacía venir a casa para que cocinemos juntos y terminaba cocinando yo como un tonto. Le digo, Ale, por favor, vení acá. Sí, sí, me decía. Cocina muy bien, Fabián. Yo quería cocinar bien, Fabián, para que cocine. Es muy buena la vitrión. Una vez nos invitó. La última, la última y tenés poco libre. Qué fundamental saber esto. ¿Te tantearon, debido a lo que pasó a la lotería con Marcelo, al aire que dice que Alexander lo quiere en la pista de Showmatch, ¿te tantearon para ver si puede llegar a estar en la academia? Eso vos lo sabés seguramente porque soy muy amigo de Marcelo. No, es mi jefe. Yo no soy amigo de Marcelo. ¿O no? Yo quiero que sea jurado. En el medio no hay amigos. Yo quiero que sea jurado y que le ponga 10 a Charlotte y que se venguen. Vos sos mi amigo, Gaby. No sos mi amigo, no sos mi amigo. Yo te lo pregunté a vos. No vale responder con mi amigo. Vos sos tu amiga. Vos sabés que los conductores a veces preguntamos sabiendo la respuesta. Vos sos mi amigo. Pero te pregunto, ¿te tantearon para que Alexander esté en la academia? No, no, no hubo ningún tanteo. Hablarlo con el chato. Yo con el chato hablo casi todos los días por otras cosas. Sí, hubo tanteo. Y Charlotte quiso renunciar también. Hubo tanteo, hubo tanteo. Y vos la contuviste, la retuviste. Y le hicieron ahí un dos por uno. Hicieron todo, todo. Hace malabares, pobre Fabián. Hace lo que puede. Imagínate. Imagínate que te digo todos los que representan. Fabián, sos un santo. Te aplaudimos. Gracias por este móvil. Un abrazo. Gracias, Fabián. Nos vemos. Gracias, chicos, gracias. Qué ganas de viajar con Fabián. Gracias, Fabi, querido. Y arregló ahora, llamalo. ¿Te da descuento? Yo, por una historia de Instagram, te hago un pasado. Pero ya, pero estará un descuento. ¿Pero tú no puedes pedir vacaciones? Yo me puedo ir. Capaz, puedes ir con Alexander, que es un dulce de leche. ¿Sabes que me puedo llevar a divertir mucho con Alexander de viaje? Yo creo que sí. Sí, hasta que se le chisla el maño. Hasta que me diga que soy un argentino boludo. Y ahí ya. Ya está, te bajás. Bueno. Hasta que te diga cornudo, barat. Barat. Boluto, jugo loco. Yo soy un ucraniano, ¿viste? Yo soy un ucraniano genial. Soy un barat, yo soy barat. ¿Por qué hablan ucraniano? No vivió ni paso por Ucrania. Vivió en muchos países, pero creo que en Ucrania no. ¿Marsella habla en español? Marbella. Marsella habla en francés. En Marsella habla en francés. En Marsella habla en francés. Un poco Marbella es español. Es verdad.